El reparto Ortiz está situado en la parte norte de la provincia. Es un reparto grande, lleno de edificios a los que le llaman los edificios militares. El micro es un complejo de mercados particulares donde podemos encontrar casi cualquier cosa que estemos buscando para la comida de nuestro hogar, claro a precios poco razonables ya que los precios se han disparado y no queda más que comprar las cosas a como sea posible. En el micro existen unas dos tiendas en MLC. Antes teníamos las llamadas locales que en un par de minutos estabas en el centro del pueblo. Eran guaguas que transportaban de un punto a otro, trabajaban desde muy temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche, siendo el transporte ideal para trabajadores y personas que salían a disfrutar de las noches. Ya que no existe este tipo de transporte en estos momentos nos quedan los llamados coches tirados por caballos, los mismos con un costo de 10 pesos y te muestran un largo recorrido de algunos minutos por toda la ciudad lo cual es un recorrido relajante donde para muchos termina en la esquina de la jucuma y para otros hasta el hospital provincial. Espero que te haya gustado mi recorrido en coche. Si te gustó el vídeo no olvides dejármelo en los comentarios, no olvides suscribirte y déjame ese pulgar arriba. Gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias.